Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, ¿cómo estáis? Soy Fran Esp y os traigo un vídeo de Black Ops 2 Bueno, hoy es ya el segundo vídeo que voy a subir, pero no es el único que voy a subir, ¿vale? Este es el segundo de tres que voy a subir, el primero que he subido es el de la campaña Ahora este supongo que se habrá subido por la tarde Y estáis viendo, baja confirmada en Nooktown 2025 El mapa exclusivo para los que reservaron el juego y para los que tienen el Season Pass Y bueno, yo tenía el juego reservado desde mayo, así que yo creo que por lo menos me tenían que haber dado Por lo menos tres o cuatro Nooktowns Y bueno, voy a hablaros del juego, ¿vale? De lo que me está apareciendo en lo poco que he jugado En pocas palabras, épico, ¿vale? Es un juego, para mí es un juego épico, en serio Hacía tiempo que no me divertía tanto con un Call of Duty Porque siempre era, no sé, para mí la esencia de los últimos Call of Duty siempre ha sido conseguir rachas y ya está Me fueron de asalto con Modern Warfare 3, hablando así como si fuera hablando de Modern Warfare 3 De asalto, intentar conseguirme una MOA o cosas así Pero nunca, yo creo que hasta hace mucho tiempo no me he divertido Pero es que con este juego no te puedes aburrir Os lo digo en serio Es un juego que tiene su nivel de frenetismo es increíblemente alto Eso también es otro punto que quería añadir Su frenetismo es tan alto que a largo plazo puede llegar a resultar abrumador Porque no lo sé, estamos acostumbrados siempre a disfrutar de un ritmo de juego más pausado No tanto como por ejemplo Battlefield Y ahora os digo que no sé qué me pasaba en el mando Pero luego vi lo que era y era que el R2 no me funcionaba Porque tengo un mando viejo y no me va muy bien Pero bueno, ahora pago el mando y todo eso y ya sigo jugando Lo que os venía a decir Que puede llegar a ser abrumador Porque estamos siempre acostumbrados a un nivel de juego pues así más pausado Más tranquilito Fijaros, yo por ejemplo Modern Warfare 2 lo veo un juego así bastante... No demasiado pausado Pero sí, que tiene su ritmo tranquilito Pero es que este no tienes un segundo de reacción Como veis, bueno, aparte también el mapa pues apunta maneras de ser un máximo exponente A lo que yo me estoy refiriendo Pero bueno, lo que vengo a decir es que Tú si te enzarzas en un tiroteo es que o matas o sales muerto Siempre hay... No puede haber que por ejemplo Yo me voy de aquí porque este tío me mata No, como te haya visto O le disparas tú también para darle respuesta de fuego O es que te mata Eso lo puedo garantizar Porque... Porque sí, es que han hecho así el juego Y bueno, puntos buenos El equilibrio, ¿vale? Sobre todo equilibrio Añadiendo mi fail de la granada Lo que os digo Equilibrio en el juego Mucho, mucho equilibrio ¿Por qué digo esto? Pues porque fijaros Antes siempre estaba el tema de ponerte un accesorio en el arma Y unas ventajas dentro de lo que te dejaban elegir, ¿no? Y bueno, hasta ahí Hasta que ahora Fijaros en... Wow, comandazo Que me ha hecho Fijaros en la cámara de muerte Que incluso la dejé Mira Madre comandazo que me dice el tío Así que bueno Lo que os iba diciendo Aquí ¿Quieres una cosa? Vale Te la damos Pero vas a tener que sacrificar otra Eso es lo que Lo que han establecido en este juego Y es que lo veo Sinceramente De chapó Porque así ni va a haber soldados chetados Ni armas sobrepotenciadas Porque si tú por ejemplo Quieres llevar tres accesorios En un arma Vas a tener que quedarte sin... Sin una ventaja, por ejemplo O sin secundaria Fijaros que yo aquí no llevaba secundaria Pero era porque me la quité a propósito Pero fijaros que a veces voy cambiando Y llevo el cuchillo de combate ¿Y para qué sirve eso si no llevas ninguna secundaria? Pues lo que te hace es que Que el cuerpo a cuerpo es más rápido Y lo bueno Es que si lo lleváis equipado Si lo lleváis en la mano Si le dais al R1 También hace la función de cuerpo a cuerpo Así que puede llegar a ser más rápido Que darle al botón de acuchillar Así que bueno Mis impresiones son esas Que el juego me ha encantado Espero seguir diciendo lo mismo Cuando salga el próximo Call of Duty Espero seguir diciendo Todo el año Que juegazo que es este Porque bueno He jugado poco del online No he jugado lo suficiente Para haberme metido de lleno Como ha hecho otras personas Vamos Y la campaña pues La estoy jugando a la vez que la grabo No es que ya me la haya pasado Ni mucho menos Pero bueno Ya me la pasaré para jugarlo en veterano Intentaré conseguirme el platino Y todo eso Y los zombies pues Ese es el tercer vídeo Que os iba a traer hoy ¿Vale? Ya me pensaré si os lo hago En live O comentado Pero eso sí Os lo traeré esta noche ¿Vale? A cualquier hora Por si acaso Estad atentos al canal Que os lo traeré por la noche Y eso Yo no sé Para los que Para los que ya hayáis jugado Tengáis el juego O hayáis jugado en casa A un amigo mismo Yo no sé cuáles serán Vuestras impresiones Pero yo os puedo decir Desde mi punto de vista Que tengo Grandes expectativas En este juego Este juego apunta A maneras Muy muy grandes Y tiene Yo lo veo Un claro candidato A uno de los mejores Call of Duty De la historia No se le puede destronar Al clásico Call of Duty 4 Ni mucho menos Porque para mí Ese juego es Emblemático Pero bueno Eso es lo que Yo pienso Y bueno Espero que os haya gustado El vídeo Que lo votéis Que lo comentéis Si os ha gustado Que le dís a me gusta Si realmente os ha gustado Que le dís a favoritos Y nos vemos Esta noche En el vídeo De zombies Hasta la próxima Adiós Baja Comfí de Matt ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!